Hola carnalitos, estamos en un lugar muy conocido aquí llamado Mercado Libertad o más conocido como San Juan de Dios o San Johnny como todos los tapatillos lo conocen ¿Sabían que es el mercado más grande de toda Latinoamérica? Estamos hablando que es el mercado techado más grande con 4.000 metros cuadrados con más de 3.000 puestos amigos y está compuesto por 3 niveles Este mercado fue fundado un 30 de diciembre de 1958 por el arquitecto Alejandro Song Este mercado es muy emblemático para los tapatillos amigos ya que viene también gente de otros países para llevarse un recuerdito El mercado cuesta de 3 niveles, que el primero se encuentra lo que son dulces, artesanías, verduras, carnes, de todo amiga Eso, el 3 niveles lo quieren hacer un poco temático porque cada nivel para que vayan haciendo exactamente lo que tienen que vender El segundo nivel consta de restaurantes, de fondas para venir algo casual con tu familia, con tu novio, con tu amiga, con tu pareja Y venir a disfrutar como tipo un día domingo Y el tercer nivel, que es el último que se ha creado, el más reciente Pues puedes encontrar lo que son artículos electrónicos Ya sea instrumentos musicales, computadoras, cámaras, videojuegos Y de todo un poco ropa, zapatos, hasta una para que puedas exportar o puedes llevarte de aquí Está muy bonito amigos, lo recomiendo Quiero que se me suscriban a mi canal David Playtest por favor, denmelo like, compártelo, se lo agradeceré mucho Y a darle amigos, vamos a darle un pequeño tour y echarle ganas Bueno aquí amigos, dándole un pequeño recorrido Lo que es acá en las orillas del mercado Vamos a entrar acá, estos son los puestos que están Les cuento de que aquí en San Juan de Dios anduve trabajando como unos dos años Y todo bien Vamos bajando al primer nivel Aquí encuentras bajos, zapatos, sombreros Vamos a ir al puesto de un amigo A ver que tal Estamos adentro Estamos en el primer nivel Películas Bueno, no equivoqué, según no me Sal me va el de abajo, el subterráneo Como que están las puestas de comida, de antojos Vean un poco También ya veremos que comprar Para la gente Pasos de verdura Y vamos a llegar al puesto de un amigo que está trabajando por acá A ver si los quiere atender Pues ahí seguimos con el video Aquí pues ya es un poco tarde Ya bastante puestos están cerrados Me gustaría que se suscriban a mi canal Como les digo lo agradecería mucho Y no echarle ganas A subir los escritores al canal Y seguimos con el recorrido Pues aquí estamos en la Fonda Don José Es en el segundo nivel Y pues ya teníamos hambre amigos Y pues lo compramos Carnita Carnita en su jugo Y bien a gusto Bien a gusto disfrutando con toda la gente aquí Patiando muy bien De caché diría yo Muy bien, muy rico Lo recomiendo Amigos Saluden a la cámara Este es mi productor Este que está acá Y es mi amigo Con el vamos a ir ahorita Estamos en la hora de su lonche Y a investigar un poco de su trabajo más a ratito Pero ahorita lo seguimos Lo siga comiendo Y ahí estamos Dándole un poco de último A que ha recorrido Lo que es San Juan de Dios Aquí viene mi amigo Aquí viene mi otro amigo Efraín Y Carlos De Cariño El Yoti Pues vamos Y pues Andamos buscando lo que es Un micrófono Con Bluetooth Amigos Para así pudieras hablar Y no hablarles tan fuerte Y que se escuche muy bien Seguimos aquí Dándoles un pequeño recorrido Estas son las famosas fonditas Torta ahogada Tacos Pues lo primordiales Aquí los tapatillos de México Los tapatillos Ceviche Arrocito Camarones Como lo que fuimos a comer hace poquito Carne sin jugo Todo algo bien Aquí como ya se está haciendo un poco más tarde Pues ya Ya todos están cerrando Gracias amigos Gracias amigos Ahorita les sigo dando más del tour Y ya Y ya Bueno Bien ¿Eh? Gracias Bueno Amigos Estamos aquí en Importaciones Bajas Una tienda lo que es de Todo de electrónica Y pues Aquí estamos comprando lo que quería comprarme Una pantallita Pues aquí está Mi amigo ¿Cómo te llamas mi carnal? Enrique Enrique, y aquí está lo que es el de ellos y aquí, por cierto muy buenos muchachos, me dieron buena garantía estamos aquí en lo que es en el tercer nivel de San Juan de Dios, para que vengan estamos a la par de San Judas y vengan, se los recomiendo tienen de todo, de todo un poco y aquí está mi amigo y aquí otro amigo apoyándome, Lefra échale ganas y y aquí estamos echándole siempre ganas suscríbanse a mi canal, ya saben, David Playtest por favor, y ya se los agradeceré mucho y ahí estamos, ánimo Hola amigos, esto ha sido un pequeño tour por el Mercado de Libertad, como les dije es mejor conocido como San Juan de Dios o San Johnny, pues aquí con mi compa Lefra y pues gracias por acompañarme, pues por las compritas que fuimos a hacer, la verdad, los trataron súper bien lo fue muy chido amigos, suscríbanse a mi canal, David Playtest por favor, se los digo se los arriesgo de corazón para hacer subir más el canal y adelante amigos estamos, vamos a estar aquí siempre subiéndoles un video lo que son los días domingos para que lo esperen y a cada suscriptor ya cuando llegue a tal lugar vamos a estar los premiando gracias por todo amigos, compartan suscríbanse ya dan arriba a subir el canal gracias, gracias y también por cierto nos quiero dejar aquí abajo a mi compa gran amigo y también aquí a mi productor el de cámara el de video que también lo vamos a grabar él se llama lo que es Carlos de cariño le decimos el Yeti para que se suban y todo se suscriban o lo sigan en su canal estaremos dejando las redes sociales abajo de mi compa de mi compa y pues gracias gracias amigo adelante los veo con otro video en nuestro canal el día domingo gracias, gracias